Música Bienvenidos, hoy voy a hacer una entrevista muy especial para todos los fanáticos de las artes marciales mixtas de la Argentina porque estoy nada menos que con Emiliano Sordi el hombre que nació en Río Cuarto y que el 10 de octubre va a estar peleando en Oklahoma en Bellator, uno de los eventos más grandes del mundo y llegando con un entrenamiento hecho puramente a la Argentina Bienvenido Emiliano ¿Cómo estás? Muchas gracias Contenta de poder entrevistarte y primero contale un poco a la gente cómo fue tu inicio en las artes marciales mixtas o en las artes marciales puras allí en Río Cuarto Sí, bueno, por lo general yo empecé como cualquiera que va al gimnasio estaba de moda y empecé con 4 o 5 amigos antes del mes ya estaba yo solo entrenando, todos habían dejado y me di cuenta que me gustaba mucho, nunca había hecho ningún deporte de pelea siempre había hecho natación, fútbol, lo normal que hace cualquier chico y bueno, tenía 16 años, en ese momento me emocioné mucho y le empecé a dar cada vez más tiempo, más tiempo, entrar dos veces por día ya a los 17 hasta que a los... en ese momento no había tantos eventos como hoy entonces tenía que esperar para pelear nadie me quería hacer pelear en los eventos porque era menor de edad así que tuve que esperar hasta los 18 y ni bien cumplí los 18 peleé en Real Factor Así fue como comenzó la carrera de Emiliano en la Argentina pero bastante joven ya comenzó a tener proyección mundial contanos cómo fue la primera vez que peleaste en Brasil Sí, bueno, la primera vez yo estaba ayudando a mi profesor que él peleaba a los 10 días y lo llaman diciéndole que se había lesionado un peleador de 93 kilos yo más o menos pesaba 96 en esa época normal y me dice, ¿querés pelear vos? bueno, vamos y faltaban 10 días, yo no estaba ni entrenado siquiera pero fui igual y gané por nocavo en el segundo round y esa fue la primera creo que le fracturé la mandíbula y ahí empecé a seguir peleando cada dos o tres meses estaba peleando de vuelta en Brasil y desde ese momento que todas las grandes franquicias del mundo lo empezaron a tener en cuenta así es como llegó la oportunidad de pelear en Bellator que se tuvo que bajar por una lesión desgraciadamente, contanos cómo fue eso Sí, tenía la pelea marcada para marzo de este año y bueno, estaba acá en Buenos Aires entrenando y empecé a sentir dolor en el abdominal y seguía, seguía porque la verdad yo no quería pelear sí o sí y todos me decían que yo estaba desgarrado y yo no le daba importancia hasta que un día no pude caminar más y bueno, tuve que ir al médico y estaba desgarrado y me tuvieron que dar de baja la pelea lo que pasa es que realmente pelear en Bellator es algo muy especial, muy esperado para cualquier chico de Argentina, de Río Cuarto es llegar a la segunda franquicia más grande del mundo por eso estamos tan contentos de que se dio la nueva oportunidad que va a ser ahora el 10 de octubre El rival ahora es Bob McDaniels, me lo cambiaron hace unos días en principio tenía otro que se llama Kendall Groff también bastante conocido y bueno, con el que peleo ahora sé que es un peleador de MMA bastante completo creo que no viene en ninguna disciplina especial sino que es un peleador formado en el MMA y entrena en un gimnasio donde es considerado uno de los mejores gimnasios de MMA del mundo así que seguramente va a estar bien preparado ¿Cómo está siendo tu preparación para enfrentar a este rival? Perfecta, ya hace dos meses más o menos que me marcaron pelea y desde ese día empecé a entrenar pura y exclusivamente para esa pelea por más que me haya cambiado de rival el entrenamiento prácticamente era el mismo así que bueno, ahora me vine para Buenos Aires a hacer la última etapa acá o vemos si me voy para afuera pero siempre entrenando a fondo Y contame, ¿podés dar algún tipo de pronóstico de cómo hacer la pelea? Como todas mis otras peleas supongo yo siempre salgo a terminar no especulo que la pelea vaya por puntos a adición de los jueces siempre me gusta terminarla a mí así que va a ser un show seguramente de mi parte Muy bien, ¿querés agradecer a Alien? Sí, en primer y principal a todos mis compañeros no solamente los que me están ayudando para este camp sino desde el día que yo empecé a entrenar cuando tenía 16 años yo creo que esta pelea se empezó ganando ganando, perdón llegando desde ese momento así que le agradezco a todos los que me han ayudado de largo de esta carrera y a mis managers, sponsors a la gente de Bellator por tenerlo en cuenta a todos los que alguna vez me han apoyado a mí o al deporte en general a todos ellos Él es Emiliano Sordi representándonos a todos los argentinos desde Río Cuarto hasta Oklahoma, Estados Unidos para Bellator muchísimas gracias Telam por darnos este espacio y vamos a seguir hablando de artes marciales mixtas hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!